bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo poder ver el historial cómo ver los vídeos anteriores a través de la aplicación y bms 4.000 500 de la marca high vision yo tengo ya bajada la aplicación vamos a centrar lo que es la reproducción como puedo ver los vídeos anteriores aquí cuando me está cargando la aplicación como sabemos que tenemos un menú y un submenú el área o el frente de visualización y las funciones ahora entonces dentro del menú selecciono y voy a escoger la opción que dice reproducción para poder ver entonces dentro de la de la reproducción verdad al final vamos a tener esto ya vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar tenemos dos eventos tenemos la línea del tiempo y lo que está con la línea amarilla es el tiempo actual yo la puedo desplazar atrás con el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para poder es avanzar o retroceder en el tiempo y estas son las funciones básicas como tomar una foto como cortar detener la velocidad si yo quiero aumentar la velocidad para ver el vídeo o cómo puedo detenerlo entonces cuando yo ya selecciono la opción como les comenté reproducción reproducción remota tengo que tomar el tiempo estamos hablando de tu variable es tiempo tienes que donde seleccionas el inicio y donde seleccionas el fin o sea en este caso viene ser desde hasta tienes el año el mes el día y la hora hasta donde entonces título haces clic una verdad y tienes los diferentes dispositivos lo haces clic una verdad con el dedo le presionas te va a salir un calendario tú le vas a poner mes año mes día le puedes poner de qué hora al inicio y lo puedes con el dedo lo puedes ir desplazando cada uno de los caracteres numéricos hasta que más te convenga la hora que quieras y de igual manera hasta de igual forma te sale un calendario con la fecha y la hora que tú necesitas hasta el fin baja inicio baja y fin y selecciona el dispositivo puedes tener varios dispositivos puedes si le haces un clic aquí significa que vas a ver todas las cámaras o si tú deseas solamente hacer una sola cámara determinada por velocidad porque es la única que te interesa le haces clic tienes como les comenté el inicio tienes la línea amarilla y lo que está en este caso de color celeste es lo que tiene grabado en dentro del horario yo le dije que me muestre una determinada hora verdad y él me está mostrándome que es de 8 a 8 y 10 que 8 y 15 que no fue lo que tiempo que yo le cogí y yo lo puedo desplazar me con eso se va a ir mostrando cada uno de igual forma como les comenté tienes el menú de las funciones espero que les haya gustado este pequeño editorial no se olvide suscribirse nosotros instalamos vendemos asesoramos lo referente a cámaras de seguridad gracias